Cerra los ojos, el día es día de siesta Cerra los ojos, el día es día de siesta Lo fácil se hace, si fácil lo querías El viento te cuenta en cortas lejanías La verdad, el viento te cuenta en cortas lejanías La verdad, lo fácil se hace, Rosario Si fácil lo querías Con tu escafandra llenás de flores la piscina Con tu escafandra llenás de flores la piscina Juan y Chán Champán, Chú, Champán Lo fácil se hace, lo difícil también Si fácil lo querías Si fácil lo querías Si fácil lo querías Te puedes llevar 15 años Si fácil lo querías Si fácil lo querías Aplausos